Enrique Deive Seguida en la arquitectura, el licenciado Enrique Deive Licenciado Enrique Deive Juráis por la patria Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de Secretario de Empleo Para el que habéis sido nombrados Cumpliendo y haciendo cumplir En cuanto de vos dependa La Constitución de la Nación Argentina ¡Sí juro!